Permite tener no solo una, sino dos cesuras en el verso, dos descansos. Ninguna de estas palabras es insultante. El verso tendrá un descanso, luego otro, y luego continuará hasta terminar su longitud. En una lectura de poesía dice que alguien dijera esto. Y la persona dijo, pensé que usted leería un poema. Porque suena como prosa. Lo cual es muy bueno. Y era bueno que suena. Entonces, hay una larga línea hexámetrica que está adecuada a Homer. Y luego, me di a mí aún más trabajo, que es lo que los poetas deberían hacer. Dicen a ellos muchos problemas en crear algo. Y eso fue diseñar algo, aproximadamente, en Tetsurima. Una vez que estuvo establecido el verso en esta aproximación al hexámetro, me di un poco más de trabajo, que es lo que deben hacerse los poetas, echarse más trabajo encima, tratando de crear una aproximación a la terza rima. Este esquema de rimas alternadas. Mientras he vivido en la playa de Santa Lucía, una muy hermosa playa. Desde la que se puede oír el mar, desde mi casa, que es un hermoso cottage, se puede oír el mar. Entonces, era una cosa, se levantarse en la mañana, y en esos días, estaba muy contento porque fumé. En aquellos días, era una gran cosa levantarse por la mañana, en especial porque fumaba. Mi trabajo ha declinado considerablemente desde que dejé de fumar. Era una cosa levantarse y continuar trabajando en el poema, y otra, pero seré aquí un poco más intrincado. En un poema lírico, si se rima, no es muy difícil. Si se escribe un poema narrativo que rima, hay que lidiar con nombres. En un poema lírico, puedes obtener romántico, En un poema romántico, uno puede, simplemente, salirse con lo suyo mediante rimas, consonantes. Love, dove. ¿Qué es la cosa española que ustedes pueden hacer? Tul y azul, todos ustedes saben. Uno se levanta, se pone a hacer un verso, se pone a hacer el segundo verso, que no rima con el anterior, y luego, al llegar al tercer verso, que debe concluir en un nombre, la única expresión apropiada es, literalmente, o mierda, carajo, entre nosotros. Porque, por ejemplo, podrías trabajar, dices, él está en la mesa, y luego, abel, pero si quieres hacer nombres, porque estás haciendo ficción, realmente, entonces, tiene que ser rima, nombres, no rima, adjetivos. Es efectivamente un problema, cuando uno puede, cuando uno tiene que descartar rimas fáciles, y ponerse a rimar nombres sustantivos, más concretamente, en vez de adjetivos. Pero fue una alegría, y lo que todavía estoy sorprendido, es que este hombre, que no rima, todavía lo tomó para hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Con todo, fue un placer, y me alegro mucho que este hombre, haya abordado estas rimas, y haya, emprendido la tarea de traducir esto. I can't tell you or do the whole story of this long poem. What I can do is give you indications of it from some sections of it, so you can get an idea of the style of it.